Esto, esto es tema ¿Lo conoces? Escúchame Chemoso sirva un trago más de caña Yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por amor que es vieja manía Tampoco pa' engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda Ni tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curva Pa' mí siempre es buena La ocasión y a mí qué me importa Que diga la gente Que pasó la vida sobre un mostrador Si acaso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombrilla ni el turbio de honor Me guste y por esto Me pego al estadio A nadie provoco ni amigo jamás Si al fin si tomando Yo me hago algún daño Lo hago conmigo de culpa no más Si un hombre pa' tomar un trago de caña Precisa la traición de una mujer No, no es hombre, no mi amigo Él se engaña Y es más una pal sufrir Y pal caña No, no es hombre, no me do HAVE